...que le quiere poner precio al sol, y la verdad es que el sol no tiene precio. Llegando unos días, creció como un triunfador, pidiendo parcelas de carros, y su compañía llegó un rato con el sol, y a bajo precio lo compró. Grande es el que da, 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 grande es tu solución. Llegando unos días, creyendo un rato con el sol, y la verdad es el que da, grande es el que da, grande es el que da, grande es el que da. Su tiranía rompó y monopolizó, la libre energía se acabó. Llegando unos días, creyendo un rato con el sol, y la verdad es el que da, grande es el que da. Llegando unos días, creyendo un rato con el sol, y la verdad es el que da. Llegando unos días, creyendo un rato con el sol, y la verdad es el que da, grande es el que da, grande es el que da. Llegando unos días, creyendo un rato con el sol, y la verdad es el que da, grande es el que da, grande es el que da. Llegando unos días, creyendo un rato con el sol, y la verdad es el que da, grande es el que da, grande es el que da, grande es el que da. El sol no tiene dueño, no.